¡Vamos! Cuatro, como es en la masilla habitualmente Y también el cuatro, el que luce el croata ahí A su lado, dos interiores Arturo Vidal, titular, el otro día jugó a la Supercopa Pero como suplente en los últimos minutos Coutinho, de interior zurdo Aunque podría ser un 4-4-2, luego lo contará Marcos Munir, Messi y Malcon arriba Tenían ganas de revertir la situación Sí, también porque De los últimos cinco años Al final, el Barça No ha tenido ese éxito continuado en Champions Ha ganado más el Madrid Como decimos con la alineación De Guillermo Barros Esqueloto Que alguna vez hemos tenido la suerte también de contarlo Como jugador de fútbol de Boca Juega con Esteban Andrada bajo palos Defensa con Bufarini, Goltz Izquierdo y Olaza Por delante, Barrios el colombiano Hay hasta tres colombianos y dos uruguayos en el once de Boca Nández a la derecha A la izquierda, Reynoso Y arriba, juega con Villa, Ramón Ávila Es la novedad por Tevez Nos habían dado Tevez en un principio Y el colombiano, Edwin Cardona, Marcos Sí, nos habían dado la... Ha fichado mucho y bien ahí arriba Pero le ha faltado ese medio centro Tiene que jugar con Thiago Mota Que ha sido muy bueno Bueno, muy bueno Pero claro, ya no tiene la edad para resistir un combate El FC Barcelona van a ejecutar ahí el saque De centro, el saque inicial Mirándola ahora, no sé yo Si tenemos que haber empezado hace ya un rato Ahora sí Arranca el fútbol En Antena 3 Primera acción en la banda Recordemos que hoy es la primera vez Que el argentino se enfrenta a Boca Junior Nunca lo había hecho en anteriores ocasiones Con José Giroberto, balón en la frontera Va a condenar y la deja Vidal Messi arriba Sí, se le queda el cuerpo desequilibrado totalmente Y por eso no puede poner el interior Que es lo que se da para... Tienen ese talento cuidado Viene, viene Boca Descarga hacia la derecha Puede meter el centro Ahí está Nande La cabeza de un tití Llegaba el remate Ávila El Barça será tirado Roba al Barça Bien arriba No se lo piensa nunca Malcom En muy poco te arma el látigo Es la triple amenaza Puede desbordar Porque tiene velocidad Y buen regate para ello Puede chutar O puede jugar la pared Le vino fenomenal al Girondins Con una duda La combinación ahora de Coutinho con Messi Va a la frontal Contra 3 Aspiró a varios futbolistas Leo Messi Atrajo con el magnetismo Que es pegar el balón a la bota Tira por debajo Viene Leo Messi Buscaba el palo derecho Buscaba el lado natural La pelota que finalmente la recoge Ahí Miranda Miranda mete el... Ahí está el equipo argentino Se va contra los dos centrales También tiene ahora el repliegue Ayudando de Sergi Roberto Se cuela por dentro Ávila ¡Ojo! Está teniendo muchas pérdidas de balón El Barça Contra lo habitual Una de las asignaturas pendientes Ya lo recupera Espérate que viene Rakitic Se va a la frontal Se interna Rakitic Sigue Rakitic Tiene que replegar gols Qué jugador Qué... El interior De medio centro El Bayern de Múnica Preguntaba por Rakitic Antonio Marcos En cualquier caso Pique ya rápido para Coutinho 10 metros más arriba Coutinho con caño incluido Ahí está el brasileño Buscó el rincón La parada espectacular De Andrada Qué cañón tiene Coutinho Además que poco recorrido Y que bien a punta arriba Después Andrada Perfecto Da un paso para anticipar Y va arriba La saca muy bien Andrada Cómo le achica la portería De verdad Le corta el ángulo Le corta mucho Ha sido increíble La posición de Andrada Porque es indigna O más o menos buena Digamos el guardameta titular Lo va a tener muy difícil El joven Ross Malcom va a encarar Malcom ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Qué fácil lo ha hecho! ¡Gol! ¡Del Barça! Marca Malcom Marca el brasileño Marca el fichaje de este verano Peleado por la Roma también Marca Malcom Marca Malcom El solo como decíamos Tiene la triple amenaza Bicicleta Fija el rival Y cuando puede Viene ese paso para abrirse Para hacer la apertura Para buscar plataforma de disparo Y calidad Porque si no El pase del toque Sabemos que lo va Mira como ahora Messi Se abre para el disparo Buscaba Te garantiza en 98 Cuidado Va boca al córner La pone Reynoso El cabezazo prácticamente En semifallo Exacto Vilma Barriloso Un jugador muy importante En este En este Vemos repetido No Yo creo que No mide Hace una cosa extraña Exacto Él no mide bien Queda con los dos pies La pone Reynoso Segundo palo Cae un futbolista de boca Hombre al agua El rechazo En el golpeo Fenomenal Con mucha fuerza de Nández Sale a la contra el Barça Viene Messi Aguanta el balón Se la llevó izquierdo Pero es No arbitrada Por el Por el colegiado Él quiere mandar Él quiere jugar Tres cuartistas Eso es Tiene el balón Lo maneja Marca el tempo Ahí juega el Barça Viene Leo Messi En cara a Messi Cabe dirección La velocidad ahí arriba Para Munir Se anticipó en última instancia Izquierdo Coutinho Ya adaptado plenamente Evidentemente ya con su paso También por el Liverpool Juega Felipe Coutinho Puede armar Felipe El balón que no ganó La altura correspondiente Para buscar la portería De Andrada Pero la intención Era buenísima De Coutinho Te recuerdo que mañana A las 10 y 45 de la noche A las 11 menos cuarto En la antena 3 Enseguida te lo cuento Y el segundo del Barça En la tarde de fútbol Comelardín Es un 2 para 3 Se cruza Piqué Al palo No se lo puede creer Sebastián Villa Y ojo que la ha sacado Bajo palos Ahora También el Barça La defensa ahí A la espalda De Marc André Ter Stegen Un tití Saca el engle Mejor dicho No, no Un tití Saca el balón Bajo el larguero En la jugada Después del lanzamiento Al palo Sí Vamos a ver Si es capaz de De subir el nivel Fuera Porque aquí Está claro que Consolidar ese rendimiento Y no ha conseguido Consolidarse En el once del Barça Y ojo Ojo Lo intenta ahora Congreso Mundial de Peñas Del Barça Hablando y diciendo También lo de la Copa de la Reina Del fútbol femenino Ojo el disparo Munir Y también el doblete Del primer equipo De Liga y Copa Es un jugador Que se adapta Perfectamente Al modelo de juego Del Barça Y nos recordaba también Al Sesc Fàbregas Incipiente En el Barça Las manos blandas Pero al final Recoge el rechazo De Munir Sí, sí El fútbol en la cabeza Antes de que Por eso digo A veces Siempre estamos Con valorar El gesto técnico Lo que es más vistoso Lo estético Ricky Puch Aguanta Rafinha Enlazo entre líneas Va a la frontal Jugada La pared con Luis Suárez Rafinha 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 Gol Por favor Gol Del Barça ¡Qué golazo de Rafinha Lobo! Sí, sí Extraordinario Es una ejecución Maravillosa Cómo ha salvado Las dificultades Según iban saliéndole Y a más dificultad Más habilidad Ha sido Prodigioso El gol Voy a Voy a hacer el silencio Porque me gustaría Verlo otra vez Para disfrutarlo De verdad Es que cuando salen Cosas así Te maravillan La verdad es que ha sido Un golazo Desde el inicio Hasta la ejecución ¡Qué devolución de Suárez! Porque, hombre No vamos a comparar Pero muchos Sobre todo los más Hay que destacar también Que está jugando Ziles El domingo Tenía un enfado Muy importante Después de que Pase, perdóname Le habían tirado ahí arriba En la frontal Desde el suelo La quiere sacar Y lo consigue finalmente Gol La pica a Luis Suárez ¡Madre mía! Al tejado de Bufarini Delante de Alcácer Que está defendiendo Balón por dentro Puede armar la pierna Arriba Muy apretado Juega Rafinha Que a pesar de los goles No le está perdiendo la cara Al partido en ningún momento A pesar del 3-0 ¡Ojo! ¡Luis Suárez! Yo creo que la La pone en juego Bufarini Pisa, arrastra La pone con la zurda El lateral derecho ¡Oh! El remate a las manos de Silesen Las aficiones Espectación Eso es espectáculo Ahí juega para Dembélé 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 Tiene que cruzarse ahora Pero también con Y la calidad siempre ha salido Pero costaba mucho antes ¡Ojo! ¡Qué remate de cabeza! ¡Rotundo! Bermalen me parece que ha sido Tomás Bermalen Le va a ir Bermalen Dembélé se tiene que frenar Al final toca la pelota Ahora se me ha ido Malo para Luis Suárez Le clama fuera de juego ¡Alcácer! ¡Gol! ¡Otra vez que! ¡Otra vez que tardan muchísimo tiempo! Primero se lo pide Media defensa de Boca Se queda clavada la defensa Continúa la jugada del Barça No levanta el banderín Remata Alcácer Y luego levanta el banderín Que sigue siendo esa 12 Esa afición Ese jugador número 12 No levanta el banderín Ch supervillante Conotre한다 De la venta Est lonel either Casi que no le De la superficie Total del grill Cobran Bol我就 No levanta la aguina Il enero Verda Ocurad Se puede Q deja Se puede Se puede Si No Las Muchas Ocurad Las Gracias por ver el video.